El 17 de enero ya está confirmado Axel en Reconquista. Como decía Amaro, pudimos sortear principalmente los requerimientos técnicos. Es un espectáculo de características internacional. El mismo show que justamente ahora lo está presentando en diferentes partes del mundo es lo que va a presentar acá. El espectáculo en sí es algo nuevo tanto para nuestra fiesta como para la región. Un despliegue de pantallas, de luces, de escenario, diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es el costo aproximado que va a salir el 17 de enero verlo a Axel en Reconquista? Bueno, ahí próximamente vamos a estar haciendo el lanzamiento de los puntos de ventas. Va a haber entradas, plateas VIP de 500 pesos, de 400, de 300 y entradas generales también. Pero bueno, los puntos de ventas tanto en Reconquista como Avellaneda los iremos informando semana que viene próximamente. Axel es un muchacho que trascendió también mucho los medios de comunicación por su actividad y actitud solidaria que tiene para con los más necesitados del país. Hombre que viene, digamos, de una clase no acomodada, que se encontró con este éxito, que reunió mucho dinero, pero que también que entregó mucho dinero. ¿Pidió alguna cuestión así como para realizar actos de solidaridad acá en Reconquista? ¿Habló de eso con ustedes? Sí, nosotros por contrato no podemos hablar de montos, pero sí ha tenido atenciones especiales para con nuestro festival. Es como vos lo decís, es una persona muy sencilla. Vive haciendo dentro de sus posibilidades, porque sabemos que tiene manager, representante y demás, pero vive haciendo actos solidarios y demás. Para con nosotros ha tenido una atención importante también. Y no descartaríamos que, si se puede, a lo mejor todo depende de cómo viene la gira y demás, pero sí de poder llevarlo a conocer las escuelas para las cuales estamos trabajando.